Ya no entendíamos esa vía crisis Sigue abriendo Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Lleva En su pensamiento Todo el mundo lleno de felicidad De felicidad Oye este cabrera Mi gorda tierra En mi desdichada Por interés Ya le lleno El jibarito va Cantando así Diciendo así Por el camino Moviendo la carga Mi Dios querido Mi amor Gracias a mi viejo Voy a congar Y alegre También su lengua va Al presentir Que aquel cantar Es todo un ritmo de alegria Cuando lo sorprende La luz del día Cuídate, cuídate Ganar el mercado De la ciudad Ganar el ceguero Pasa La mañana entera Sin que nadie quiera Su cargamento Su cargamento Su cargamento Su cargamento Todo Todo está desierto El pueblo está muerto De necesidad De necesidad Y su cargamento Se oyeste la mente Por doquier Y su cargamento Y su cargamento Mi desdichada Borinquete Y su cargamento Y su cargamento Y su cargamento El jibarito Va diciendo así Llorando así Cantando así Por el camino Será de mi bella, mi Dios querido Será de mis hijos y de mi hogar Borinque, la tierra del Edén La que al cantar el gran gotier Llamo la perla de los mares Para que tú te pierdes con tus pesares Déjame que te cante, yo también Yo también Gracias, mis hijos Gracias